¡Suscríbete! No sé si voy a estar más pendiente y más pilas con los videos y pues nada, espero que les guste. Hola, 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 les cuento que ya llegamos a la terminal, tengo un poquito de pena, pero ya compramos los tiquetes, aquí están, para irnos a montañita. Y pues nada, tengo hambre, creo que ya voy a ir por algo de comer, aunque creo que no me va a dar tiempo porque sale a las 3 el bus, pero pues nada. McDonald's tiene las mejores hamburguesas. Quedé con ganas de mar. Ya llegó el bus, los están dejando, yo estaba ahí sentado tranquilo, nomás comiendo mi hamburguesita y ¡pum! Pero bueno. Ya estamos en el bus, ahí está. Mi acompañante, no se los había presentado, él es mi acompañante de viaje. Bueno, en fin, ya estamos aquí, el castor está comiendo. Está disfrutando la gaseosa. Estamos emocionados. Mirte como si estuviera emocionado cuando llegue, estamos emocionados. ¿Estamos emocionados? ¡Bien! Se nota la emoción. ¿Cuántos horas son? Son como 4 horas, creo, o 3, de viaje, entonces... Ay, no sé, pero un largo viaje. No les puedo decir mentiras, hace más de, literalmente creo que, 3 años, 4, no venía acá. Esto es una playa muy cool, creo que es una de las más turísticas de aquí de Ecuador. Se podría decir que las veces que he venido no las he disfrutado tanto porque era muy niño, entonces fue como que, literal, solo pasé en la playa y de ahí me iba a dormir. O sea, no es como ahora, que entiendo más cosas y que puedo ver toda esta hermosura. Espero que les guste el video, espero que les guste el viaje. ¿Qué? Y bueno, pues el plan que tenemos es buscar un hotel y después vamos a... Con vista al mar. Con vista al mar, acá está el mar. Más tarde se los muestras, está hermoso. Más la tarde se iba a hacer el amanecer. Pero pues primero hay que instalarnos, después creo que vamos a salir a comer y... No, es arriba. Acá. Bueno, al fin llegamos al hotel y vamos a salir a comer. No pudimos encontrar un hotel en la playa porque ya todos estaban ocupados Pero pues bueno, nos vamos a cambiar y nos vemos más tarde Ya estamos listos, ya estamos vestiditos, les voy a enseñar mi outfit Y ahí está, está mi pinta del día de hoy Y bueno, como estaba diciendo, aquí estoy Y pues creo que ahora vamos a ir a comer un poquito Y vamos a ir a la fiesta Creo que se me va a descargar el celular así que voy a grabar lo más que pueda Y lo mínimo que pueda, pero pues bueno Ok, no pude seguir grabando, ya han pasado varios días desde el último clip que vieron No pude seguir grabando porque justamente cuando me fui a comer había mucha huya Y pues obviamente no, aparte se me va a descargar el celular Y pues no me escuchaba nada pero igual obviamente no los iba a dejar sin nada Así que pues grabé ahí unas pequeñas historias y pues lo que pude Y nada, espero que les guste Miren esta belleza, qué hermoso, me encanta esta calle Quiero que vean esta belleza por favor, miren al fondo como se ve el amanecer Ahí está la playa, ahí hay una discoteca No se ve porque todo está muy oscuro Y pues nada, está todo muy cool Allá hay más gente, más tarde vamos a ir por allá Ahora seguimos buscando algo de comer El día de hoy nos encontramos en Botanita Y aquí está Todo el día me la he pasado grabando un vlog Y pues estamos viendo a qué discoteca ir porque no sabemos Y ahorita disfruta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Qué amanecemos? Ayer no les terminé de grabar Yo no lo pude grabar porque primero les iba a mostrar cuándo llegué a comer Donde estaba comiendo estaba lleno de pura música y no me escuchaba, no escuchaba nada Y de ahí ya nada, llegamos al hotel y de ahí ya salimos a una fiesta Y ahora vamos para la playa Acabamos de comer y pues ahora vamos un ratito a la playa Y de ahí ya nos vamos para la casa Y lamentablemente ya llegó la hora de irnos Fue un viaje muy cool, me divertí mucho Ya vamos a ir a coger para regresarnos para la casa Y la próxima vez que vengamos la vamos a pasar mejor Entonces ya vamos a ir para coger el bus para ir para Guayaquil Y pues ya ir para la casa Y bueno pues ya estamos aquí en el bus Ya nos vamos para la casa, estamos cansados de todo Ya nos vamos para Guayaquil Espero que les haya gustado el vlog Es mi primera vez volviendo No sé si lo hice bien, si lo hice mal Espero que así se escuche todo lo que dije Porque así no me pregunté Y pues nos vemos cuando ya llegue la clase Hola de nuevo Bueno espero que les haya gustado Le invertí mucho tiempo, mucho de todo Y pues nada, vengo con toda esta vez Así que espero que les guste Y espero su apoyo y todo esa vuelta Entonces ya saben que tienen que hacer Le dan like, se me suscriben Y de todo, de todo, de todo Síganme en Instagram Y pues nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!